Hoy os traigo novedades de Selly. Os traigo por un lado el Selly H&T Blue y por otro lado el Selly Button Top 1. Los dos de su gama Bluetooth. ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes? ¿Merecen la pena? ¿No merecen la pena? Pues adelante vídeo. Hoy os traigo estos dos dispositivos que son nuevos dentro de la gama de Selly y son de la gama Bluetooth. Como sabéis ahora Selly está sacando una serie de dispositivos que van a batería pero en vez de hacerlo a través de Wi-Fi lo están haciendo a través de Bluetooth. La idea de ponerlos por Bluetooth en vez de por Wi-Fi es el consumo de batería. Es decir, estos dispositivos con unas baterías muchísimo más pequeñas consiguen tener una batería mucho mayor. ¿Por qué? Porque el protocolo Bluetooth sí que está implementado para bajo consumo mientras que el protocolo Wi-Fi pues bajo consumo para un dispositivo de este estilo pues ni de broma. Con lo cual ¿qué es lo que consiguen? Pues consiguen dos cositas. Uno, dispositivos mucho más pequeños como podéis observar y sobre todo dispositivos que son realmente con una autonomía muy buena. ¿Qué ocurre? Que para ello necesitas tener algún dispositivo que haga de pasarela Bluetooth. Como ya habéis visto en otros vídeos del canal lo que podemos hacer es montar una red de dispositivos que tengan pasarela Bluetooth ya sean Selly, ya sean SP Homes, lo que queráis. Y van a hacer que estos dispositivos Bluetooth funcionen perfectamente. Al final la idea a mí sinceramente me parece muy buena. Es decir, es conseguir hacerte una red con un montón de dispositivos que sí que los tienes conectados a la corriente y que tienen pasarela Bluetooth y así cualquier dispositivo que montes Bluetooth en tu casa pues va a tener cobertura sin ningún problema. La diferencia de autonomía de estos dispositivos a los dispositivos Wi-Fi es una burrada. ¿Y qué es lo que nos ofrece Selly con estos dos productos? Bueno, pues vamos con el primero, vamos con el H&T. El Selly H&T Blue es un sensor de temperatura y humedad de Bluetooth. Este es la versión Bluetooth de este, del Selly H&T Wi-Fi. En este caso es el modelo Plus, el último. Si os fijáis, este no tiene pantalla, el Bluetooth no tiene pantalla y este sí. Sí que es cierto que no les hubiera costado mucho en términos de autonomía poner pantalla. ¿Cómo pone esto? Porque esto es una pantalla de tinta electrónica y las pantallas de tinta electrónica consumen muy poco. Pero lo que sí que es cierto que lo que sí que ganan con este Selly H&T Blue es que el tamaño es irrisorio. De hecho, fijaros, la diferencia de tamaño entre uno y otro y de grosor. O sea, es simplemente brutal la diferencia que hay entre uno y otro. Pero es que además no solo es la diferencia de tamaño, sino que también hay una diferencia muy grande de calidad de datos. ¿Por qué? Pues lo vais a ver ahora mismo. Esto, al fin y al cabo, es un simple sensor de temperatura y de humedad, al igual que esto. Solo que esto sí que es cierto que tiene lo que sería una pantallita. Pero la función es exactamente la misma. Bueno, pues ahora mismo os voy a enseñar una gráfica para que entendáis la diferencia entre utilizar Wi-Fi y utilizar Bluetooth. Fijaros, aquí tenéis una prueba que he hecho yo de ir grabando los datos continuamente de los cambios que van sufriendo estos sensores. Es decir, esto lo que he hecho es coger los dos sensores y meterlos en mi grafana. Estos son aproximadamente unas 7-8 horas de funcionamiento. Si os dais cuenta, en azul tenemos la línea del Wi-Fi, del Selly Wi-Fi, y en rojo tenemos la línea del Bluetooth. Fijaros qué diferencia hay. Veis, si os dais cuenta, va cambiando mucho más a menudo de temperatura el Selly Bluetooth que el Selly Wi-Fi. Y diréis, ¿y esto por qué es? Porque el problema que tenemos es que cuando el Selly Wi-Fi tiene que levantarse para dar sus datos, es decir, tiene que abrir el Wi-Fi y decir, oye, que cambia un grado la temperatura, que cambia un medio grado, que cambia tal, le cuesta mucho energéticamente hablando. Mientras que al dispositivo Bluetooth le cuesta muy poquito, con lo cual que significa que la política que se implementa dentro del Selly Wi-Fi está puesto que si no hay un cambio de medio grado de temperatura, no lo informa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si os fijáis aquí en todas estas horas, si os dais cuenta, estamos desde 25 grados, 24.9, y en el mejor de los casos pasamos a 25.3, que es justo cuando lo reporta, es decir, justo cuando pasa o mucho tiempo o pasa más de medio grado, el Selly Wi-Fi lo reporta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final, fijaros, el Selly Bluetooth reporta cada 0,1 grados que hay de diferencia, lo reporta. De hecho, fijaros como aquí hay pipipipipi, hay un montón de cambios. Con lo cual, ¿qué significa? Que en el fondo es bastante más preciso el Selly Bluetooth que el Selly Wi-Fi. ¿Por qué? Porque como no le cuesta tanto energéticamente hablando mandar los datos, puede mandarlos muchísimos a menudo sin ningún problema y consigue ser mucho más preciso. Lo cual, ¿qué significa? Que obviamente no solo ganamos que sea un dispositivo muchísimo más pequeño, sino que además de ser muchísimo más pequeño, es un dispositivo más ágil y que da muchísimas más medidas de temperatura que el otro dispositivo. Además, este Selly H&T es resistente al agua. ¿Qué significa? Que lo podéis poner también en el baño. Incluso si me ocurre una cosa muy interesante, lo podéis meter dentro de lo que sería vuestra ducha, es decir, para medir la temperatura de vuestro baño y, sobre todo, para detectar el aumento de humedad instantáneamente. Es decir, en el momento que os empecéis a duchar, la humedad aumentaría una barbaridad dentro de la ducha, con lo cual el sensor inmediatamente detectaría que os estáis duchando. Así que, por ejemplo, podréis activar de una manera muy simple, rápida y fácil lo que sería la ventilación mecánica de vuestra casa para que absorba la humedad de los baños rápidamente. El otro dispositivo Bluetooth que tenemos es el Selly Button Top 1, que es exactamente el mismo que ya probamos en este vídeo que tenéis aquí arriba, el Selly Button de Bluetooth. Es decir, es un botón Bluetooth en el que te va a permitir hacer acciones, tanto clic, doble clic como triple clic. La diferencia con este Selly Button 1 es que el Selly Top 1 aguanta lo que le echen, es decir, en los vídeos que tiene de promoción Selly le puede pasar un coche por encima, no se estropea. Y a mí la función más interesante que me parece que tiene, o la protección más interesante que me parece que tiene, es que aguanta agua. ¿Por qué digo esto? Porque lo podemos utilizar dentro de nuestra ducha, es decir, este botón lo podemos meter en sitios donde le pueda caer agua sin ningún problema, que no se va a estropear. Es decir, en un lavadero, en la cocina pegado al fregadero, dentro de la ducha. Así que la verdad que es obvio que es un aparato bastante bien diseñado. Vamos a ver cómo instalar estos dos dispositivos dentro de nuestro Home Assistant y seguimos. Como siempre, para poder instalar estos dispositivos necesitamos primero tener una red Bluetooth hecha. ¿Con qué lo podemos hacer? Ya sabéis, lo podemos hacer con dispositivos de Selly activando el Bluetooth o con SP Home y poniendo Gateways Bluetooth de las dos maneras. ¿Cómo se instala ahora este dispositivo? En el momento ya tienes la Gateway Bluetooth instalada, que por lo que como lo podéis hacer, en ajustes dispositivos, os vais a los dispositivos Selly. Y dentro de los dispositivos Selly, lo único que tenéis que hacer es en los dispositivos que sean de la nueva gama Pro, como por ejemplo yo, los que tengo de persianas, tenéis un botón que pone configurar. En ese botón tenéis que activar el modo de escáner Bluetooth, ponerlo activo para que ya los detecte automáticamente. Una vez que habéis hecho eso, pues ya simplemente os vais a ajustes dispositivos y fijaros que ya aparecen los dos dispositivos. El del Bluetooth, el botón, si no aparece, tenéis que darle un clic para que aparezca. Yo como ya le he dado, ya me aparece. ¿Qué es lo único que tenéis que hacer? Pues nada, darle configurar y ya estaría. En este caso este que pone configurar, el primero es el Selly H&T, con lo cual le digo configurar, le digo enviar y le he añado a un área. Yo en este caso le voy a añadir al área buhardilla. Ahora, entrando aquí en BT Home, me voy al dispositivo, que es este que pone aquí, ese H&T, y veis, ya tengo las temperaturas. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Selly H&T, pero también tengo que cambiarle el nombre al dispositivo en general, que esto lo hago desde aquí, y le digo renombrar y le pongo Selly H&T Blue. Ya lo tengo cambiado del todo, con lo cual ya puedo entrar y ya puedo acceder a todos los dispositivos sin ningún problema. Y fijaros, no tiene más, tiene que nos da la humedad y nos da la temperatura, no nos da absolutamente más cosas, pero ya os digo que es un dispositivo muy interesante por el hecho de que soporte agua, con lo cual lo podemos meter en sitios estilo baños y no va a haber ningún problema. Para el Selly Button exactamente lo mismo, le digo configurar, le digo enviar y también le añado lo que sería una habitación. En este caso, por ejemplo, lo voy a agregar a la habitación Luis y le digo terminar y ya estaría. Si ahora vengo aquí a BT, fijaros que aparece el Selly Blue Button 1402. Me vengo adentro del dispositivo y tenemos cuatro entidades, la entidad Button y la entidad Batería. Obviamente, si hago un clic, pues se acaba de pulsar, ¿veis? Se acaba de decir que acaba de pulsar. Si hago un doble clic, ¿veis? Marca que he hecho doble pulsación. Si hago triple clic, pues triple pulsación. Si hago una pulsación larga, pues una pulsación larga, es decir, que soporta todos estos eventos. Es decir, soporta clic, doble clic, triple clic y pulsación larga. Y ya está. No tiene más. Como veis, dispositivos muy simples, dispositivos que funcionan genial porque son muy rápidos y dispositivos que aguantan la batería, pues una barbaridad. Para que os hagáis una idea, el Selly Blue Button que tengo ya desde hace unos meses, bien es cierto que tampoco lo utilizo una burrada, pero sigue teniendo la batería al 100%, con lo cual, como podéis observar, el gasto de batería es mínimo. Pues estos son los dos dispositivos nuevos Bluetooth de Selly que solucionan los problemas de los dispositivos Wi-Fi con batería, que al final es un problemón por temas energéticos. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame que abajo en comentarios qué te parecen estos nuevos dispositivos y esta nueva tecnología de Bluetooth que soluciona nuestros problemas con los dispositivos de batería. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.